¡Roy! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guacamaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guacamaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anagua, ah, ah Samina, mira, eh, eh Guacamaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Anagua, ah, ah Ami, la matroni, biggie, biggie, mamma One, eh, two, z Bati, swissala, ma choni, biggie, biggie, mamma From east to west Bati, waka, waka, ma, eh, eh Waka, waka, ma, eh, eh Samina, sis, amazimu, yeah Because this is África África, África Samina, mira, San Calegua Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anagua, ah, ah Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África San Macleod Vuela, vuela